Más de 20 mil jóvenes resultaron beneficiados del programa Beca Sonora de Oportunidades durante la jornada de entrega en la que participó el gobernador Alfonso Durazo, quien resaltó que este tipo de apoyos servirán para que los jóvenes sonorenses se sigan preparando. Que nadie, ni un solo sonorense, ni una sola jovencita, ni un solo joven se quede atrás, se quede afuera, porque la educación es la gran equilibradora de las oportunidades sociales, de las oportunidades profesionales. Por otra parte, el mandatario estatal señaló que se asegurará que la educación en el Estado sea gratuita con el incremento del fondo de becas hasta por 750 millones de pesos para el siguiente año. Que todo mundo tenga oportunidad de estudiar y este fondo de becas, que hoy es de 400 millones de pesos, lo vamos a incrementar el próximo año a 750 millones de pesos. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, voy a pasar el cinturón del gobierno al cuello y apretarlo más, pero vamos a sacar un presupuesto de 750 millones de pesos y vamos a ampliar la base de beneficiarios.